Del tema, los padecimientos de un verdadero cristiano Se lo voy a volver a mencionar Los padecimientos de un verdadero cristiano A leer la palabra hermanos Nos hemos dado cuenta que Pedro da una explicación Que en el reino de Dios vamos a sufrir amén o no amén Pero vamos a sufrir por causa del evangelio verdad O sea que, que significa padecimientos Porque el tema, padecimientos En esta tarde, cuantos cristianos hay aquí Cuantos cristianos hay aquí hermano Pero escuche usted, verdadero cristiano ¿Qué es un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es aquel que ha recibido a Cristo Como su salvador y vive para Cristo Amén hermanos Porque cristiano, pues todo el mundo se dice ser hermano ¿Verdad? Y usted predica a Cristo cuando tiene oportunidad De presentar a Cristo en su trabajo O donde usted lo presenta La gente le dice, no, yo ya voy a la iglesia ¿Verdad? Y le dice, yo ya voy a la iglesia Y fíjese que es tanto que a veces uno dice ¿A qué iglesia vas? Pues a tal iglesia Ah, que bueno ¿Por qué? Que bueno ¿Por qué decirle que malo no? Porque si está en una iglesia Donde no se predica a Cristo Pues está mal ¿Sí o no hermano? ¿Verdad? Por eso no que decirle que bueno No, decirle mire Donde estás No está bien ¿Por qué? Entonces usted le presenta a Cristo Que el que murió y resucitó es Cristo Y el que intercede es Cristo Su nombre hermano ¿Me está entendiendo verdad? Por eso Entonces cuando usted presenta a Cristo La mayoría de personas Le dicen, no Yo ya soy cristiano Yo ya soy hijo de Dios ¿Cómo? ¿Cómo es hijo de Dios? No porque vaya a una iglesia Vaya a cantar un domingo Alce las manos Ya es cristiano No es así hermano Cristiano es aquel Como dijo Pablo Que ha crucificado la carne Amén Que le ha dicho a las pasiones No a las pasiones Aleluya hermano Entonces ¿Qué significa? Por eso le digo Que uno dice hermano Esa persona ¿Cómo? Sí por favor ¿Cómo está padeciendo? No, no Mire el cristiano Gracias hermana Muy amable Va a padecer Por Cristo Amén Por eso usted leyó Dice mira Si padecen Que no sea que Por ladrones ¿Verdad? Fíjese ¿Sí saben que es ladrones hermano? Dice Pablo Miren Si te corren De tu trabajo Que no sea por ladrón A su nombre hermano Que tremendo ¿No? Si te corren De tu trabajo Es porque Predicas a Cristo Y el diablo Está enojado Porque lo predicas Y eres bienaventurado O sea Usted no puede Dice Dice Pedro Perdón Pedro Dice No puedes decir Que estás siendo Perseguido Si no Haces Lo que Cristo Dice En esta noche Si usted está Haciendo Está sufriendo Padecimientos Por Cristo Dice Cristo Alégrate Porque te identificas Porque yo también Sufrí A su nombre hermano Miren lo que dice Por eso ¿Qué significa? Leamos pues el 12 Mira lo que dice Amados No os sorprendáis Del fuego De prueba Ahora Acuérdense que estamos En la traducción Que le dije En la traducción Que le dije Mire lo que dice Queridos hermanos En Cristo Dice Pedro No se sorprendan Dice Si tienen que afrontar Problemas Que pongan a prueba Su confianza En Dios ¿Cómo? ¿Cómo puede? Entonces ¿Cómo puede hermano? Poner a prueba Nuestra confianza En Dios ¿Por qué Pedro Dice eso? La pregunta Está aquí ¿Quién creen Que Cristo Viene por nosotros? ¿Lo creen O no lo creen? ¿Verdad? Aunque Su cónyuge Su amigo Le diga Ya Tardo Cristo Usted está Su fe Probando De que sigue Esperando ¿Quién? A Cristo Está conmigo ¿Verdad? Ahí está Entonces Que esa fe Que usted tiene Nadie Se lo mueva Hermano Nadie Le mueva La fe Que tiene Aunque diga Mire Yo ya me Porque Se va a encontrar Con gente Escúcheme lo que le digo Se va a encontrar Con gente Que estuvieron En la iglesia Que se congregaron En una iglesia Y que ahora Ya no se congregan Y que le van a decir ¿Para qué va Tanto iglesia? Mire Yo trabajé En la iglesia Incluso Fui líder De la iglesia Incluso Canté La iglesia Prediqué La iglesia Y Y estuve ahí Y Y la gente Este Pues No es mala Pero como quiera Yo estoy bien Yo sé que Si Cristo viene Yo me voy ¿Qué le diría a usted? Amén No Fíjese que no ¿Quién vive hermano? Claro Que alguien te puede prometer Cielo y tierra nueva A su idea Pero la Biblia Dice otra cosa ¿Verdad? Fíjese Si una persona Estuvo en la iglesia Se retiró de la iglesia Y se apartó de Cristo Si Cristo viene No se va con Cristo A su nombre hermano Es que de eso Dice la Biblia Ahora Si fuera tan fácil Entonces Decir mire Yo ya Yo ya acepté a Cristo Voy a darle a la parranda Ya no voy a la iglesia Como quiera Yo ya acepté a Cristo Ah Que fácil sería ese evangelio ¿No hermano? Y le aseguro que La iglesia estaría llenísima Ese nombre hermano ¿Sí que sabe por qué? Porque ese evangelio Entonces Decirle a la gente Mire Ven a la iglesia Vive como quiera Haz lo que quieres Como quiera Ya vas para el cielo Entonces la gente dice Bueno Si el pastor dice Que yo voy al cielo Voy a irme a la parranda Voy a irme a tomar Voy a acostarme Con la mujer que quiera Con el hombre que quiera Como quiera Yo voy al cielo Se escucha bien bonito Amén O no amén hermano Se escucha bien bonito ¿Verdad? Dice ¿Dónde es ahí para ir? Pues ya sabe Para donde va Para abajo No para arriba Haz un nombre hermano Se escucha bien bonito O sea Por eso Por eso Dice Pedro Dice Pedro Queridos hermanos En Cristo No se sorprendan Si tienen que afrontar Problemas Que pongan a prueba Su confianza ¿En cuál? En Dios Confían en Dios ¿Verdad hermano? Que así aunque usted Esté Emproblemado Esté pasando pruebas Pero sabe que Cristo Lo puede rescatar De ahí Amén De ahí nos puede Rescatar Cristo Y luego dice Prueba su confianza En Dios Eso no es nada Extraño O sea que El pasar por pruebas Eso es para El cristianismo Es como una vida Que vamos a enfrentar Todos los días Mire entonces Yo busqué Un significado aquí Que significa Padecimiento Fíjese La palabra Padecimiento Es Hecho de padecer Sufrir dolor Físico Sufrir dolor O moral Pasar Adversidades ¿Se acuerdan Lo que dice? A ver si mi hermano Técnico me busca Mateo 5.10 Miren lo que dice Cristo Por eso Por eso Por eso Dice Pedro No se sorprendan Que si ustedes Padecen Están padeciendo Como yo Padecí Dice Cristo Mire Y lo mismo Pedro lo recalca Que dice hermano En Mateo Capítulo 5 Versículo 10 Miren lo que dice acá Léanlo conmigo Dice Bienaventurados ¿Qué hermano? Los que padecen ¿Qué? Fíjese Persecución ¿Por quién hermano? Por causa Por causa De la justicia De la palabra De Dios Porque Porque de ello Es el reino ¿Qué? Hermano Le doy un aplauso Si usted está Padeciendo Aleluya Alegrese No se Desanime Mire Por eso dice Bienaventurados Los que Padecen Persecución ¿Usted sabe Que para nosotros No hay persecución ¿Verdad? No Nosotros hermanos Estamos en el lugar Se le llama El país de las maravillas ¿Por qué maravillas? Porque aquí tiene Si usted está evangelizando Y alguien Lo quiere Patear Llama a la policía Y se lo lleva Claro Usted va a aguantar Sus buenas patadas Hasta ahí Si es verdad Pero en otros países No es así Mire Yo estaba leyendo Uno como ministro Lee historia Hay un libro Que yo tengo Cuando estudié En la universidad De teología Bueno instituto Pues universidad Este Estudiamos el libro De historia bíblica Y ahí relata De algunos padecimientos Que los cristianos Padecieron En la edad media Él sabe Que en la edad media No había El privilegio Que hoy tenemos Nosotros No había Una Una biblia Había Pero Pues no estaba Tan así como hoy No tuvieron Teléfono Dice Que era tanto Eso lo leí En una de las historias El padecer Es como que aquí Llegar a alguien Hermano Verdadera Cuantos aman a Dios Hermano Cuantos aman a Dios Yo creo que si lo ama Por eso está aquí Fíjese Amén Porque hay gente Que dice Si lo ama Pero no lo ama Nada más por decir Lo amo Porque el amar Significa que Estás dispuesto A caminar Una milla Extra más Amén Mire En la edad media Estaban un día No era como aquí Que te reunías Tenías aire acondicionado Y si Y si te pegaba a hacer Como a mí me traían Una guanda Oh O que si ibas a andar Bien Con un perfume No Es tremendo Hermano Amén Fíjese que Estaban en un culto Habían los soldados Vinieron Llegaron a una iglesia Es lo que dice la historia Llegaron a una iglesia Y estaban en un culto El pastor Un grupito Hermanos Que alababan a Cristo No con una libertad Como hoy la que tenemos Hoy lo predicamos Hasta en las redes Y al que no quiere escuchar Es porque Verdaderamente Está duro Hermano Amén Está más duro Que Judas Este Dígese entonces Dice que Que llegaron los soldados Y dijeron Que están haciendo acá Y claro El pastor dijo Estamos Cantando unos cantos Dijeron Si Dieron todo Y agarran A todos los niños Porque había niños Dice bueno Aquí le dice Van a morir todos Aquí tienen que negar Su fe Por eso dice Nuestra fe Va a ser puesta Que A prueba Ellos Su fe Vue puesta Aquí hermano A prueba Si llaman a Dios O nada más Era de amén Y aleluya Sabe Sabe que donde se Mira el buen Cristiano hermano En la prueba Sabía eso En la prueba Porque Porque cuando Todo está bien Gritas amén Aleluya Cristo vive Y hasta cantas Brincada Pero cuando Te está azotando Y a veces No quieres Venir A la iglesia Hermano Quien vive Verdad Dice bueno Y aquel hermanito Que cantaba Aleluya Hermano Hagan vigilia Ya después Ya no lo ves A su nombre Porque su fe Ha sido Pasado Que En prueba Ah porque Mire hay un Diablo Que también Nos está Mirando Que el Señor Lo reprenda Sabía eso El diablo El diablo No puede Entrar a tu Corazón No Solo ve De lejos El que si Entra Es Cristo Jesús Amén Entonces el Diablo Ve Cuando tú Empiezas En la iglesia O testificas O sirves En la iglesia El diablo Ahorita Espérese Por eso Usted ve Gente Yo no tengo Nada en contra ¿Verdad? Dice hermano Anoche el Diablo Lo agarré A patadas Que bueno Lo ves Al mes Quien Trae unas patadas Al hermano Que lo traían A patadas Del diablo Al diablo No se le tiene Miedo Ni respeto El diablo Se le reprende En el nombre De Jesús Cuando lo reprenden Y le va Cuando venga El desánimo Dile ¿Sabes qué diablo? Te reprendo En el nombre De Jesús Ay hermano Ese es el poder Esa es la mejor Arma Entonces Cuando llegan Ahí Agarran Un 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 Dicen Mueres Llegas A Cristo La mujer Dijo No el Hombre Perdón Primero No Yo prefiero Vivir Y no Los conozco A ellos Lo dejaron Y Fíjese Viene Una Una Este O Una Una mujer Lo mismo Pero agarran A una muchacha Que si usted Ha leído Esta historia Que está en los Registros De los Mártires De la fe Viene Una muchacha Y le dicen Te toca tu turno Una muchachilla De unos 15 No se Se cuantos Años Y le dicen Cristo Muerte O ya le dijo Le explico O te vas Como aquello Dijo no Si debo De morir Muero En Cristo Mira Y que hicieron Con ella Vista hermano Nuestra Nuestra fe Va a ser Que Probada Por buen Vuelvo a lo mismo Aquí es muy raro Que alguien Entre y diga Ven Cuando son cristianos Venga para acá El primero Que quiere morir Ustedes vendrían Corriendo Yo primero No yo No Muchos Correríamos O muchos Nos quedaríamos Son muy joven Para morir Pero hubo gente Que murió Por el evangelio Del Señor Por eso es que Dice Pedro Lealo pues Pedro ahí El versículo dice Versículo 12 Amados No sorprendáis Del fuego De prueba Que os Ha sobrevenido Como si alguna Cosa extraña Os Aconteciese Por eso Ya le dije El padecimiento Significa Que vamos a sufrir Aquí en la tierra Bueno El evangelio Es bendición Verdad Vamos a ser victoriosos Amén o no amén Pero también vamos a pasar Pruebas Pero en la prueba Debemos de saber Que Cristo Nos saca Adelante Cristo Nos va a llevar Adelante Cristo Nos va a dar la victoria Desde lo fuerte Él Nos va a dar la victoria Él nos va a dar la victoria Por eso dice Bienaventurados Los que padecen Persecución Ahora La pregunta Usted está sufriendo hoy Está padeciendo hoy Si está sufriendo Enfermedades Por ayunar Tiene gastritis Dios lo puede sanar Amén Si está sufriendo Migraña Por tanto vigilar El Señor Lo puede sanar Saben que es migraña Verdad Si está sufriendo De sus ojos Señor Mire Antes no había lente Pero he leído mucho Yo le digo Que el Señor Lo va a sanar Cuando dicen amén Por su causa Mire Señor Yo estaba predicando En una esquina Y me dieron un tiquete De mil dólares El Señor Le va a suplir Pero si se lo dieron Va a ser esa velocidad No ande diciendo Señor Supleme Porque se trabaja Y páguelo ¿Quién vive hermano? Va a sufrir Por el evangelio De Cristo Aleluya Por eso dice ahí No sufran por asesinatos Lo leyó ¿Verdad? Híjole Espero que no haya Alguien le ha dado Un tiquete aquí Hermano Si, si Cuando Vamos Y nos para El policía Lo que primero Señor Lo reprende El diablo ¿Quién dijo Que el policía Es el diablo? Bien Él es un ser humano Está haciendo su trabajo Amén o no amén Claro Es su trabajo Es Deje lo que haga Su trabajo Si lo Pararon Por exceso De velocidad Merecido Lo tiene Y si va Como tortuga También merecido Lo tiene Bueno Con la tortuguita ¿Verdad? O sea Vamos a padecer Por el nombre De Cristo Que digan Miren Esa persona Es cristiana Y te señalen Pero que te señalen Por predicar a Cristo Es lo que dice Pedro Mira Un ejemplo Un ejemplo Le voy a dar ¿Se acuerdan de un hombre A burlar de ellos? Los que trabajamos Se van a burlar De nosotros Amén o no amén Los que van En la escuela ¿Sabe cómo Les van a decir Mira ahí viene La monja Ahí viene La anticuada Ahí viene Ahí viene La que vive En los años Siglo pasado Amén o no amén No me diga Que le digan Siglo adelantado Vamos a sufrir ¿O a poco Usted cree Que le van A dar regalos En su escuela Mire Le vamos a dar Un regalo Porque ella Es cristiana No La van a criticar La van a mirar Como la rara Por eso dice Cristo Alégrese Porque están Padeciendo Bienaventurados Los que padecen Persecución Por mi causa Por mi causa Aleluya Por mi evangelio Hermano El cristiano Es diferente A lo de afuera Por eso Esteban Dice que cuando Estaba predicando Lo agarraron ¿Qué? A pedreazo Lo apedrearon Y murió Esteban Pero algo Algo miraron Lo que me impacta Por eso siempre he dicho Los cristianos Somos diferentes Amén o no Amén hermanos Miren Esteban Lo estaban Matando Cuando ya Casi estaba A punto De morir Los líderes O los que Apedrearon Que miraron En Esteban Hermano La cara Como de un Ángel ¿Por qué? ¿Por qué causa Mataron a Esteban? Por la causa Del evangelio Fíjese Si yo creo Que el evangelio Señor nos bendice Y prospera Amén o no Amén Pero también Vamos a padecer Vamos a ser Perseguidos Vamos a Ya le dije al principio Aquí no hay una persecución Con la policía Pero si en el trabajo Y como le dicen Cuando oras Verdad que ustedes Oran En la escuela Ahora Amén o no Amén Hermano Lloro por fe Que fe tan grande La que mueve la comida Fíjese Fíjese que Allá por los años Dos mil Cuando yo estaba En la escuela Hace muchos años Había una muchacha De la edad nuestra Que yo la miraba De lejos Porque si algo Vemos los muchachos Vemos verdad Las muchachas De allá De aquel entonces Y miraba Y una muchacha Con su falda negra Que hoy La conozco ya Que hoy Es una hermana Adulta Casada con su familia Se me hacía raro Cuando íbamos a lonche Usted sabe Que los muchachos Saben Que hay como bancas Verdad Bancas Y yo miraba Que le hacía Y así Y así Y así No dice No Solo hacía así Y ya Y después A comer Miren Sabe que era Era cristiana Por eso que digo El cristiano Se distingue Amén o no Amén hermano No tienes que gritar Oh soy hermano No Tu vida Se va a reflejar Y vas a dar testimonio En el trabajo Verdad Que a cuánto No lo critican En el trabajo Hermano Pero verdad Que usted No se agarra Ahorita Me la voy A desreñar Está endiablada Le voy a dar Su merecido Y la voy A arrastrar Del pelo Que con una Guatemala No se mete Porque aquí Se encontró La otro zapato Verdad que no Si es así Hoy va a reconciliar Con Cristo Amén Fíjese Que en el trabajo La gente Lo va a criticar La gente Lo va a señalar Pero sabe Que va a decir Usted ríase No ríase de ellos Y no diga Señor Y sé que Sé que no es ella Sino un espíritu malo Que lo está influenciando Para hacerme la guerra Usted cree que Que todas esas áreas Debemos de saberlo Dice Pedro Alégrense Dice Porque así como También Padeció Cristo Ustedes Van a padecer Entonces En la escuela En los colegios En los trabajos Donde quiera que andemos Vamos a A padecer Por Cristo Amén o no amén Y mire Entonces Esteban les decía yo Cuando estaba muriendo Es un Un mártir Alguien que Padeció por el evangelio Cuando estaba muriendo Dice que Miraron la cara ¿Qué? De un ángel Y luego Esteban dice Señor No les tomes En cuenta Que Este pecado Aprende De Esteban Uno que padeció Por el evangelio Usted no se enoje En el trabajo Que lo hagan Déjelo Déjelo Quien se va a encargar De darle su pago ¿Cómo se llama hermano? Nuestro Señor Jesús Que Él si sabe Pagar Y de a nosotros Si nos va a pagar bien Ahora Lea el versículo Versículo 13 por favor Miren lo que dice Lo voy a leer En la versión Que yo les dije Miren Miren lo que dice 13 ¿Verdad? Al contrario Que dice Pedro Alégrense A mi hermano Aquí lo tiene Creo que yo tengo La misma versión Dice Vosotros Es Primera de Pedro 4 13 Mire yo lo voy a leer aquí Mi hermano lo va a poner ahí Me gusta Dice Al contrario Dice Pedro Alégrense De poder Sufrir Como Cristo Sufrió Para que también Se alegren Cuando Cristo Regrese Y muestre Su gloria Y su poder Que dice aquí Antes bien Que dice Que dice Pedro Gozaos Que va a hacer Si está padeciendo hermano Que va a hacer usted Gozarse Y que gozarse Reírse No Bueno si puede Ríese Pero no de él Pero dígale Ay diablito Ya sé de donde viene Este ataque Pero sé que de este ataque Voy a ser vencedora Sé que de este ataque Voy a salir victorioso Alégrense Hay gente que cuando Le viene la prueba Se pone triste Se deprime Hermano Se siente Solo Se siente Abandonado Se siente Triste Y más Se escucha Que el canto Váyanse Todo Déjenme Déjenme Aquí Solo Si lo han Escuchado Que se vayan Todo Déjenme Tranquilo Más Se deprime Hermano Mire cuando Venga la prueba Cuando venga La lucha Cante Cantos De alegría De gozo De victoria De que va a salir De la prueba De la lucha Donde está Va a salir Vencedora Amén Claro Al contrario Dice Pedro Alégrense Échenle ganas Dice Pedro Mire Pedro Bueno más bien Pablo Allá en Filipenses Vaya Filipenses Todos por favor Atrás Filipenses Capítulo 1 29 Filipenses 1 29 Por eso Usted que está En Cristo El cristiano Va a padecer Pruebas Pero pruebas Pero pruebas En Cristo Hermano Amén Por eso dice En Cristo Parece que es Filipenses 1 29 Llegó ahí Conmigo Mire lo que dice Porque a vosotros Os es Concedido A causa De Cristo Concedido A causa De Cristo No sólo Que creeráis En él Sino también Que hermano Por quien Vamos a padecer Por él Por él Vamos a padecer Amén Por él En esta noche Si usted está Padeciendo Por causa Del evangelio Alégrense Puede decir Un aleluya Un amén Cuando alguien Lo critique Alégrese Si en la casa Lo hostigan Porque es cristiano Alégrese De que es Hija E hijo De Dios Pero Dios Nunca deja Desamparado A sus hijos Aleluya Jamás Dios va a abandonar A sus hijos Fíjese Luego El versículo 30 Mira lo que dice Teniendo el mismo Conflicto Que habéis visto En mí Y ahora Y ahora Oís que hay En mí O sea Pablo Está hablando Dice Mire Yo he sufrido Por Cristo He sido Encarcelado Por Cristo Alguien de aquí Hermano Ha sido Encarcelado Por Cristo No verdad No todavía No Alguien de aquí Pero si Hemos sido Discriminados Verdad Por ser cristianos Claro Por eso es que Regresemos allá Por favor Al libro De donde iniciamos Pedro Perdón Adelante Primera de Pedro Vamos a buscarlo Por favor Primera de Pedro Capítulo 4 Y versículo 13 Vamos a leer Una vez más Me dice Amén Si está en el 13 Mira lo que dice Si no gozaos Por cuanto sois Participante De los padecimientos De Cristo Para que también En la En la Revelación De su gloria Os gocéis Con gran alegría Versículo 14 Póngale ojo Dice Léalo conmigo Si Si sois Vetuperados Por el nombre De Cristo Sois que Bienaventurados Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros Ciertamente De parte de ellos El blasfema Es blasfemado Pero por vosotros Es Ahí está En esta noche Hermano Si alguien Está padeciendo Por Cristo Dele gloria A él Amén Que él lo va a sacar Él Lo va a sacar Adelante Ahora Claro Le decía yo Que a veces Hermano En Cristo Nos vamos hasta Enfermar Sabía eso Pero tenemos La confianza De que Cristo Nos puede sanar Cuanto dicen Amén Claro Ahora Ahí Ahí nos pueden Hostigar Dígese Usted viene a la iglesia Usted sirve en la iglesia Usted está en la iglesia Y como que Dice uno Mire U otra persona Un familiar Suyo Que quizás Nunca ha venido A la iglesia Y le va a decir Mire Pero pues como Y la hermana O el hermano Pues pasa en la iglesia Y como que se enferma Y quien dijo Que no nos vamos a enfermar Hermano Te lo pueden decir O no te lo pueden decir Claro Pero usted sabe Que es el mismo diablo Influenciando a la persona Para que tu fe Se desvanezca Dígese Quizás te puedan decir Mire Pero tanto que vas a la iglesia Y mire Aquella persona Que no va a la iglesia Y es mal hablada Y no se enferma Y tú Que vas a la iglesia Que sirves en la iglesia No hombre Ya no puedes ni caminar No puedes ni comer ya A su nombre hermanos Pero aquí lo que dice Cristo Bien que Aventurados Mire Hay un pasaje Que me gusta mucho Que siempre Me recuerdo de él Es el libro Del profeta Isaías Me parece Cuando dice Isaías Muere el justo Y muere el bueno Nadie se da cuenta Lo han leído verdad Muere el justo Muere la persona Que uno dice Oye pero Hermana Pues ya O el hermano Ellos casi ni se meten En problema Pero ya está muriendo Quien debería de morirse Es aquel malandro Malandro Es aquel Aquel Si Ahora sabe por qué Es que Dios le está dando Oportunidad Aquel malandro Para que se arrepienta Pero como usted Ya está en Cristo Ya tiene la vida Ganada Si muere Muere para Cristo Aleluya ¿Verdad? Mire Si muere Muere para Cristo Va una vida mejor Va la vida verdadera Va la vida Onde hay gozo Por eso es que a veces A veces no comprendemos Dice Dios Y a veces tengo que Llevármelo Porque Vienen más Otras cosas Terribles Fíjese Pero tú por qué Aquel borrachino Muere Es porque El Señor le está diciendo Le está dando Oportunidad Para que se arrepienta Porque en el día Cuando entregue las cuentas El Señor le va a decir Mire Yo te di Hasta 80 años Y tú no quisiste Yo te di Oportunidad Y tú no quisiste A esta me la traje De 40 A este me lo traje De 50 A este me lo traje Jovencito Si yo sé que adelante Quizás le iba a pasar Otra cosa Pero me lo traje Para que no pasara Por ahí Hoy goza aquí conmigo Y tú que Y tú que te di 80 Y tú que te di 50 Y tú que te di hasta 100 Y te endureciste Te di la oportunidad No hay queja Y lo va a aventar Al infierno Fíjese ¿Entendió hermano? ¿Se alegra Porque Dios Nos ama? Fíjese Que lindo Que lindo De veras Por eso Por eso es que Cristo dice Mire Mejor te es Entrar Cojo Mejor te es Entrar Que te falte Un ojo Y no que entres Al infierno Entero Hermano Los padecimientos Los padecimientos Los vamos a pasar A diario En el hogar En la familia En el trabajo Te van a ignorar Se van a burlar De ti Se van a Hasta te pueden Engañar Ah pero es que Aquí te pueden Engañar Pero te están Haciendo un favor ¿Sabe por qué? Porque aquí te ven Como ignorante Y Dios te ve Como su hija O su hijo Fíjese Que lindo A veces Nosotros No entendemos La realidad Que Dios Hace cosas Que nosotros No las entendemos Todo vamos A pasar Por pruebas Todo vamos A ser probados Todo vamos A pasar Todo se nos va A enfermar Nuestro hijo O nuestra hija No quiere decir Que estamos en pecado Usted se va a enfermar O yo me voy a enfermar No quiere decir Que Dios Está enojado Con nosotros Estamos siendo Probados hermanos Estamos siendo Probados Y es ahí Donde Dios Quiere que cantemos Y alabemos Y glorifiquemos Su nombre Aleluya Dese lo fuerte Al Señor Al que vive Y al que reina Por los siglos De los siglos Fíjense Que lindo Hermano Quien ha pasado Pruebas Aquí Todos hemos Pasado Pruebas Incluso Usted vino A la iglesia Y quizás Y no quizás La realidad El enemigo Se le paró Duro a usted Ah Sabe por qué Antes Es que antes Era de su grupo Antes te manejaba Él Antes hacía Lo que él quería Él te decía A ver para allá Allá iba Sin usted darte cuenta Pero ahora te soltaste De él Cristo te abrazó Ahora Cristo Es el que te domina Ahora Cristo Es el que te guía Ahora Cristo Es el que te conduce Ahora ya no le cantas Al diablo Ahora le cantas A Cristo Ahora le cantas A él Aleluya Ah Por eso es que El diablo Ya está enojado Pero es que El diablo La tiene perdida Ya Porque Cristo No dio la victoria En la cruz Aleluya Dígese No, no No ha pensado eso Hermano Dice Miren Yo conocí Un hermanito En los principios Cuando yo me convertí Yo escuchaba Los testimonios Ese hermano Testificaba Y decía Hermano Miren Sin Cristo Yo tenía Todo un buen Trabajo Vengo a Cristo Dice Y no entendía Me corren De mi trabajo Y ganaba Tanta la hora Buen Los carros Tenía Y se puede decir Pero bueno Como que voy a la iglesia Y me va peor Esa es mentira En Cristo Nos va mejor Cristo Nos va mejor Sabía eso hermano Sabe por qué Porque el diablo Está enojado Cuanto dicen amén El diablo Está enojado Pero que el Señor Lo reprenda Y lo enojado Porque nunca nos va a ganar Aleluya Nunca Porque yo soy Vencedor en Cristo ¿Verdad? Usted también Por eso es que Usted dice Mire Pedro dice Van a pasar pruebas Van a pasar luchas Pero bueno En Cristo somos vencedores Vamos a seguir avanzando Mire El versículo 15 Bueno Antes de pasar al 15 Porque ahí voy a cerrar Quiero que Usted lea Santiago 5 10 Y ahí Santiago Nos dice Hermanos míos Tomad como ejemplo De aflicción Y de paciencia Los profetas Que hablaron En el nombre Del Señor Sabía eso hermano Que también ellos Pasaron padecimientos Y peores hermano Más peores que nosotros Santiago 5 10 Por favor Lea ese versículo Santiago 5 10 Me dice amén Mire lo que dice Santiago Esto es para nosotros Esto es para nosotros Esto es para nosotros Mire ellos sufrieron Dice Versículo 11 Perdón Díaz llegó ahí Dice Hermanos míos Tomad como ejemplo De aflicción Y de paciencia ¿Quiénes? A los profetas Que hablaron En nombre Del Señor Y luego el 11 Mire dice Mira hermano Dice Santiago Vean a los profetas ¿Se acuerdan? ¿Quién fue echado A la fosa De leones? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama hermano? Daniel Fíjense Daniel padeció Por Cristo ¿Quién llegó ahí A cuidarlo hermano? Cristo mismo ¿Quién llegó ahí? Cristo estaba en él Usted hoy No lo van a echar En una fosa En un hoyo Con leones Porque pues quizás Se lo van a comer Pero Pero podemos pasar Otras pruebas El hoyo Significa pasar Por problemas Por pruebas Pero así como Estuvo con Daniel ¿Verdad? Así está con nosotros ¿Cuánto dicen amén? Fíjese Padecimientos Y luego sigue diciendo El versículo 11 Miren lo que dice He aquí Tenemos Por bienaventurados A los que sufren Por Cristo ¿Verdad? ¿Habéis oído La paciencia ¿Qué? Ahí está La paciencia De nuestro hermano Job Ahí está ¿Job amaba a Dios O no amaba a Dios? Hermano ¿Y Job Tuvo amigos O no Tuvo amigos? ¿Cómo trataron A Job Sus amigos? Oh Le mandaban texto Adelante Hermano Bueno No había texto ¿Verdad? No Trataron de decirle Tú estás mal Job Tú pecastes Quizás Porque mire Si vemos un hermano O una hermana Un ejemplo ¿Verdad? Supongamos Que yo Que no pase eso Que yo me enferme Muchos de ustedes No ustedes Ustedes van a orar Amén o no amén O quizás muchos puedan pensar Que pecado cometió el pastor De seguro Se volvió una frendita En vez de orar Por el pastor En vez de organizarle Una cadena de oración Quien vive Por algo El pastor Está chueco De la cara O por algo La hermana Está chueca De la cara Me puse a mí Como ejemplo Para que no va a llorar Usted primero Que si lloramos Los dos Quien vive No Y luego Si te ven Los súper Máster espirituales Te ven en la tienda Que andas un poco así Bueno Con respeto No se quien le duele El hueso aquí Verdad Con mucho respeto Porque Porque hay súper espirituales Que si te ven Poco Poco raro Hasta anda chueca Hermana Tiene que arrepentirse Hermana Y hasta uno duda Ay señor Será que estoy chueco Pablo Jov Jov Se encontró Con esas voces Negativas Usted No le han dicho Hermano Cuando O cuando Quizás usted Cayó en cama Y usted espera Una palabra De fortaleza Y va alguien Hermana Anoche El señor Me reveló Que usted Tiene que Reconciliarse Y pues Hasta que Nos reconciliamos Hermano Para sanarnos Yo nunca se me Olvida de mi mamá Yo les he dicho Varias veces Y mamita Es ignorancia Verdad Claro No existía Tanta tecnología Como ahora Es diferente A mi mamá Pues llegaban A visitarla Y mamá Le decía Dice el señor Que tiene que Reconciliarse Se reconciliaba Ella no Se aguitaba Llegaban otras Hermanas Dice hermana Dice el señor Que usted Se tiene que Amarrar la cintura Y la amarraba La viejita Dice y Y luego Llegaba Otra persona Dice el señor Que se tiene que Bañar con hojas De perro Y le bañaban Porque usted Quería ser sana No es que La fe le fallaba No es que Dios no trabaja Así Entiende Y viene otra Dice el señor Que la tenemos que Colgar con los pies Para arriba No Ya Ya Fíjese Claro Uno cuando Está en el dolor Hermano Uno hace lo que Le diga Fíjese Porque usted cree Porque quiere sanarse Amén o no Amén La quiere sanarse Entonces Quizás Cuando yo dije Mamá mira No mamita Esto Dios no trabaja Así mamá Está bien Si ya reconcilió Gloria a Dios Pero la pregunta De ella Pero es que no pasa Mijo Yo tengo fe Y la hermana Me dice Es que a esta hermana Le falta fe En vez de animarla ¿Qué? Y pues se murió En la tierra Pero goza En la presencia Del señor Entonces Entonces hermano En esto En esto Usted que me está Escuchando De que vamos A padecer Usted en esta noche Está padeciendo Aguante un poquito Más Dira tanto Pastor Pues hasta que Se le quita Hermano Aleluya Usted era Pastor No padece Si díjese Yo también cogeo Pero usted no sabe ¿De dónde? Como digo De dolor ¿Verdad? Porque todos Tenemos dolor Cuando uno llega Al tostón Y aún no batalla Hermano Bueno No es tanto así ¿Verdad? Entonces Job Se encontró Con esas amistades Job Le dicen Job Por algo Estás así ¿Qué hizo Job? Aguantó Mira hermano Fue tanto Que hasta la mujer Que tenía Lo dejó Dicen por ahí Los grandes Conferencistas Que la mujer Que te ama O el hombre Que te ama Va a estar contigo Con nada Y sin nada ¿Verdad? Y por eso Le ha aguantado Tanto a esa hermana A usted Que no tiene nada Pero está ahí No porque Tiene dinero Sino porque Lo ama Amén o Amén hermano ¿Verdad? Hermano ¿Qué no se han Aguantado Como parejas Ustedes? ¿Verdad Que hay el momento Que a veces Llega a comer Hasta con un huevito Para todo Fíjese ¿Por qué usted cree? Porque se aman O a poco Cuando no hay dinero Usted empieza a decir ¿Para qué me casé Contigo? Mira Si es así Usted está mal Fíjese Si Fíjese Si usted Cuando el hombre Porque no tiene Trabajo Es ahí Donde debe De apoyarlo Y decir Mira amor Yo entiendo Que has buscado Pero no pierdas La confianza Que Dios Va a abrir Puertas Nuevas En vez de darle Ahí Para que me casé Contigo Te levanta Bien tarde Ya ni bañarte Quieres Que no sé qué No es así Hermano A su nombre Vamos a padecer Por eso Job Lea el versículo Once Por favor He aquí Tenemos por bienaventurado A los que sufren ¿Habéis oído De quién hermano? De la paciencia De Job Y habéis visto El final Del Señor Que el Señor Es muy ¿Qué? Ay hermano Te da gracias Al que vive hermano Mire Él es tan misericordioso Es tan grande Tan compasivo Tan grande Aleluya Y dígese Que estuve mirando Misericordioso Y me llamó La palabra Compasivo Dice que Con la persona Compasiva Dice que Por muy duro Que pueda ser Pero cuando Una persona Tirada Se acerca La palabra Compasión Se compadece Y le empieza A acariciar Así hace Cristo Con nosotros ¿Sabía eso? Cuando usted Está ahí en su cuarto Hermano ¿Quién llega ahí? Cristo Lo anima Lo levanta Y lo fortalece Él es compasivo Porque va a haber momentos Hermano Fíjese bien Que no va a estar Ni tu esposa Ni tu pastor Ni un hermano Ni un hermano De la iglesia Pero si va a estar Cristo Él si nunca Te va a fallar Porque Escuche esto También va a haber momentos En que Dios Va a ver tu fe ¿Sabes eso? Porque Ya casi la mayoría Nos texteamos De una u otra manera Nos hablamos ¿Verdad? Hasta cierto punto Pero Va a haber momentos En que Dios Va a decir Voy a parar Todo texto Voy a parar Toda llamada Porque yo quiero Ser compasivo Contigo Porque cuando Estás triste Ahí está el hermano Amén Pero hoy Le voy a parar Todos los mensajes Porque yo quiero Ser compasivo Contigo Va a estar En tu cuarto Quizás no tengas Ánimo Y ahí sientes Las caricias Las caricias De Dios ¿Alguien lo ha sentido Hermano? ¿Verdad? Que lindo eso Donde está Solo uno Orando No escuchas A nadie Hay un silencio Pero ahí llega Cristo Él es misericordioso Así como Aprendamos Ahora Para concluir Valle Hebreos 11.24 Hebreos 11.24 Por favor 11.24 Estamos mirando Solo un Un hombre Que padeció Que fue paciente 11.24 11.24 11.24 Miren lo que dice ahí Por la fe Moisés Cuando nació Fue escondido Estoy en el 23 Vamos a saltar El 24 Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó Llamarse Hijo De la hija De Faraón Versículo 25 Escogiendo Antes De cerca Hermano Con el pueblo O sea Será porque Hermano Moisés Se identificó Con su raza ¿Sabí eso? Acuérdese bien Cada raza Tiene su apariencia Diferente Diferente ¿Sabí eso? Los hebreos O los judíos Tienen Tienen Diferencia Amén Yo veo al hermano Lucio Digo Esto hubiera sido Judío Hermano Con mucho Respeto Hermano Perdón Son Altos Los que hemos Mirado Los que hemos mirado También hay chaparrillos Pero la mayoría Tienen su estilo Bello ¿Me entienden? Fíjense bien Los judíos Tienen su Si los conocen Hermano Como son ¿Verdad? Bien Ok Ahora Nosotros como Raza latina Llámese Hondureño Mexicano Guatemala Todos tenemos En común Todos Casi nos Aparecemos ¿O no? Hablamos El mismo Idioma Otra cosa Y donde usted va O cuando va A una tienda Donde usted dice Ay pero ojalá Le hablaran español Y vea los lados Usted Y luego le vea Y Simona Pero que nadie Se llama Simona Ahí dice Esa habla español Y usted Le ora Señor Que me toque con Simona Que me toque con Simona Que me toque con Simona ¿Por qué usted cree? Porque es que Su raza Habla que Su idioma Hermanos Hay alguien que se llame Simona Es un bonito nombre Porque Simona Está en la Biblia Amén Es bonito nombre Simona Alguien se llama Simona Claro Ya llegando aquí A Estados Unidos Ya no se llaman Simona Se llaman Simons Se cambian los nombres Ok Fíjese bien Entonces Cuando usted va a la tienda A hacer algo Usted mira ¿Quiere qué? Con su raza Que le toque Entonces Moisés Se identificó ¿Con quién? Con los de ellos Cuando miró el maltrato Dijo no Ellos son míos Son mis familiares Fíjese Son mis familiares Entonces Usted va Y le toca con Simona Y le dice Mira doña Simona Y le habla I'm sorry I don't understand What did you say? Y ve al americano Que se llama Rutilo Y él habla español Y Simona No habla español Simona se avergonzó ¿Qué? De su raza Y sé que habla español Mi hermano A mí me ha tocado Cosas raras De veras hermano Me han tocado A veces Yo me río Porque En realidad Yo el inglés No lo manejo Pero más o menos Ahí Me sé Me sé pedir El hamburguesa Me sé pedir El one Two Three Four Usted sabe Y el que no Pues le aventamos El cabezazo Yes I am Yes Yes Y puro Yes Yes Y ya Yo que Yes En que el último Me dan otra orden Por el tanto Yes Pero nos ha tocado Hermano ¿Verdad? Que digo ¿Uno busca qué? Su raza Ya Un día Un muchacho Yo hablando Español Estaba mi hija Muchacha Perdón Y me dice No le entiendo Señor Y hablando Español Y no me entendía ¿Cómo es eso? Hablando Español Y no me entiende Y yo hablo Con americanos Y cuando ve Que estoy pataleando En inglés Me dice No problem Okay No hay problema Digo Que bárbaro Que a veces Que susto Nos llevamos ¿Verdad? Pero Bueno Ya me salí De control Aquí Pero Moisés Se identificó ¿Con quién? Con su raza Ahora Siga leyendo Por favor Y vamos a concluir Que le dije Por la fe Moisés 25 Escogiendo Antes ser ¿Qué? Maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los deleites Temporales Del pecado Ahí está ¿Qué quiere decir Eso? Que Moisés Prefirió Ser Afligido Por Cristo Jesús Claro Que él no conocía A Cristo Y él no predicó A Cristo Pero se identificaba ¿Con quién? Con su familia Que eran los judíos Y ahí Donde viene Nuestro Señor Jesucristo Entonces hermano Es lo mismo Como aquí Cuando usted ve Ahora Que están de moda Los videos Donde le pegan A un cristiano ¿Qué siente usted hermano? ¿Se ríe? ¿Se quiere meter? Déjamelo a mí Yo me lo pongo El tiro ahí No Ay señor Hasta un dice Parece que a mí Me dolió ¿Por qué usted cree? Porque su hermano Se identifica Con los padecimientos De su hermano Le da un aplauso Al que vive hermano Ese Es que nos identificamos Padecer por Cristo Y bueno Ya después El versículo Que continuaba Que es el 15 El 16 Vamos a leerlo Pues ya para cerrar Ahora sí Ya el 15 El 16 Léalo Miren lo que dice 15 El 16 Miren lo que dice Si alguno de ustedes Ya vimos que vamos a padecer por Cristo El 15 El 16 Ahí concluimos Si alguno de ustedes Sufre Fíjese Que no sea ¿Por qué hermano? A ver que dice acá En la versión esta Aquí dice asesinato O sea Que usted no puede matar Pues me entiende Y lo que usted mate A alguien Diga Estoy en la cárcel por Cristo No Ni diga por opósito Porque yo no quiere Que nadie se muera ¿Sabía eso? Claro Miren lo que dice A ver hermano El 15 por favor Miren Pero si alguno padece Como Cristo Así que ninguno de vosotros Padezca como homicida Ahí está Ahí dice homicida Y acá dice Si alguno Dice muy amable Mi hermano Si alguno de ustedes Sufre Que no sea por asesinato Que no lo agarren robando Que no sea bandido Bueno Es lo que dice la versión Ni por meterse en asuntos Ajenos Eso ahí me llama la atención Miren Allá mis abuelitos Y mi mamá Me decían Mi hijo No te meta Donde no te llamen Que un entrometido Nunca sale bien ¿Se lo dijeron? ¿No se lo dijeron? ¿Le ha pasado? ¿No le ha pasado? No ¿Verdad? Ustedes ni saben Que se llama eso Miren Y esto Con esto voy a cerrar Conocí una historia Pedro dice Vamos a padecer por Cristo Pero no te entremetas Dice Donde no Tienes que meterte No te metas Conocí esta historia De una pareja En el pueblo En un pueblo Que todo el tiempo Se pasaban peleando Pero se peleaban Y se amaban Como la ve No podían vivir juntos Solo vivían Unos Unos horas Y al rato Ya estaban En el gritadero Peleándose Toda la cuadra Sabía que peleaban Un muchacho Se vino a Estados Unidos Regresó al pueblo Y la mamá Le dijo Mira mi hijo Cuando estaban peleando Le dijo Déjanos Ellos ya se acostumbraron A vivir así Entonces La mamá salió Y como empezaron A pelear La pareja El hombre Empezó a arrastrar A la mujer Y es todo Pero la mamá Le dijo No Te vayas A intrometer Porque ya ha pasado Varias veces Que ha habido Hombres Incluso tu papá Ha ido Lo desaparta Y sale peor Porque la muchacha Solo se contenta Un rato Y se va con él Ya no entiende Ya se acostumbró A los golpes Si me está entendiendo La mamá Le dice al muchacho Cuando el muchacho Se venió para acá El muchacho Estaba solo en casa Estaban peleando Los hombres La pareja Estaban peleando Y resulta Que la mamá No estaba Sale el muchacho A defender A la mujer Se mete Entre medio Se mete Entre medio Y aquel hombre Que estaba peleando Se enoja Va y agarra una pistola Y matan al muchacho La mamá La mamá La mamá le advirtió O no le advirtió ¿Qué pasó después? Aquellos dos se fueron Felices ¿Quién quedó llorando? La mamá Le mataron a su hijo Y la mamá le decía Mi hijo muerto Te dije Que no te entrometieran Hasta la vez Andan buscando En esos muchachos Léanlo conmigo Pedro lo que dice Mire Si alguien te pide Consejo Dáselo Si no te lo piden No lo des Porque no te lo están pidiendo ¿Alguien está aquí conmigo? Si alguien llega con usted Si dígale Mira Yo te puedo aconsejar esto Si Aunque usted quiera No dice Pedro Porque te puede meter En problema Y después Lo estáis culpando A Dios Que estoy por prueba ¿Quién te dijo Que te fuera a meter Y te aventaron Un trancazo ahí En el diente Y te lo tumbaron ¿Quién te dijo? Póngase de pie Porque lo veo bien serio ¿Quién vive? Incluso uno como pastor Si usted viene a mí Yo se lo doy Porque usted me está invitando Y claro Uno como pastor Está para todos Obvio para todos Jamás vamos a negar Un consejo Pero si usted no me toma En cuenta Obvio ¿Verdad? Así es dice Pedro No Entonces lo voy a leer Por eso Y mientras Vamos a invitar Los ministros de alabanza El 15 dice Pues si hubieres Estado pensando En No estoy en hebreo Perdón Y voy a invitar Los ministros de alabanza Pedro Que es donde iniciamos Capítulo El 15 El 15 El 16 Dice Así que Ninguno de vosotros Padezca Como homicida O ladrón O malhechor O por no entrometerse En lo ajeno Pero si alguno Padece como cristiano No se avergüence Sino glorifique a Dios Por ello Ahí está Glorifique Así que